Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie y vamos a comenzar en el canal Bienvenidos a Pokémon Iberia Pokémon en la región de España Sé que ahora, bueno, salía Scarlet de Porfura Que bueno, es un juego basado en una región española Y un juego oficial de Game Freak Pero bueno, me apetecía mucho jugar este Fangame y... Os lo voy a subir al canal, no lo he jugado nunca Es verdad que sí que he visto cositas, ¿no? del juego Que tiene cositas, está guapo Pero... pero no lo he jugado No sé la historia Hay muchos guiños, evidentemente A cosas españolas, a personajes españoles Y me apetece jugarlo, tío Serie de veranito, serie tranquilita, de relax No hay modo guerrera, no hay FIFA Disfrutemos de este juego Que yo creo que lo vamos a pasar Muy bien, vamos a comenzar Hostia, los controles Espérate que los controles no me los sé mucho Vale, la cámara me la vais a ver así Y no hay más historia, no me vais a ver de frente A no ser que yo gire y os mire así cara a cara Y os diga, ¿qué pasa? Vamos a jugar Bueno, espero que me guste el fondo y todo eso que he preparado Que está... está bien, está guapo Vale, a ver Velocidad de texto en rápido Animación de batalla Yo creo que esto está todo correcto, ¿no? Sí Esto está todo correcto Creo que la X es para ir atrás Vale, esto se ha quedado guardado Sí, vale Bueno, nuevo juego, evidentemente Vamos a jugar una nueva partida Vale, la X es el menú A la C es para correr La Z es para ir atrás Creo que no es así, eh Creo que está mal Creo que la X es para ir por atrás Y el alternador para acelerar la velocidad del juego Vale El humor de Pokémon Iberia puede herir sensibilidades Bueno, eh... Si sois de esos ofendiditos Eh... Cuidado Bienvenido a Iberia A ver, voy a subirme un poquito el volumen El volumen para el vídeo ya lo ajustaré Pero voy a subir el mío propio un poquito Vale Vamos al profesor Félix Bienvenido a Iberia Me llamo Félix Rodríguez de la Fuente Pero puedes llamarme profesor Félix Vale, este, por lo visto Tenía un programa en televisión De... No sé qué De fauna Y de... Y todo eso, ¿vale? Hace... Hace muchos años Yo no he llegado a conocer a este señor Claro Eh... Que sea de Latam Igual se pierda un poco Por eso yo voy a ir explicando un poquito Las referencias que pille Que habrá alguna que me pierda He dedicado toda mi vida a estudiar a estas criaturas Y eso es un braviario en forma regional Como ves, este Pokémon presenta unas variaciones características Esto es porque la región de Iberia Tiene unos ecosistemas muy peculiares Cuéntame más O no me des más el tostón Hay un... El vocabulario del juego es... Es de calle Es un vocabulario de calle Poco más puedo decirte Precisamente sobre esto tratan mis investigaciones Quiero saber que tiene especiales de región Para producir estos cambios Pasemos a hablar de ti Venga, cuéntame ¿Eres chico o chica? Se dice chique Y te reinicia el juego Ya lo sabía esto Ya lo sabía esto Pero yo creo que... Había que hacerlo Había que hacerlo Vale Eh... Dale, dale, dale Venga, sí, sí, sí Que he hecho la tontería Venga, he hecho la gracia Pero pásate esto, eh Vale Pásate esto rápido Vale, ahora mismo tengo el acelerador Eh... Eh... Sí, 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 sí Venga, 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 venga Vale Chico ¿Y cuál era tu nombre? A ver, he estado probando nombres Y no me cabe casi ninguno Así que vamos a ver Eh... Espectro Espectro porque es que no cabe No cabe ni siquiera la E No cabe, ¿vale? Le doy y no... No cabe más así que lo vamos a dejar así Como espectro Ok Eh... ¿Te llamas a espectro? Eh... Sí, digamos que sí Mira, espectro Tu madre me ha informado de que te han vuelto a echar del instituto Me he pedido ayuda para que te conviertan en una persona de bien Mira, verme, mil laboratorio cuando puedas Una gran aventura te espera en el mundo Pokémon Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle Vale Aquí es una pregunta interesante ¿Cómo de juego quieres jugar? A ver El juego tiene formas regionales Y me apetece... Me apetece tener las formas regionales Entonces, si yo lo pongo en modo Nuzlocke Y por lo que sea en una ruta No me sale de primer Pokémon La forma regional nueva, digamos No voy a poder atraparlo Entonces Vamos a jugarlo en modo Nuzlocke De hecho, veis que tengo ahí las vidas Pero en modo normal Vale, voy a poner en modo normal Y vamos a meter la cláusula De que Eh... Bueno, modo Nuzlocke Básicamente Curaciones solo si el rival lo hace Eh... Atrapar primero Pokémon de ruta No comprar objetos curativos Y poco más Pero nosotros vamos a jugar en modo normal Y Vamos a poner la cláusula De que si no me sale una forma regional de primer Pokémon Pero me sale después Poder atraparle y tenerla en el equipo Porque, oye, es un añadido que tiene el juego ¿No? Formas regionales Tiene bastantes además Y... Y, oye, me apetece verlas, ¿no? Y jugar con ellas Joder Así que, eh... Moda normal ¿Quieres randomizar el juego? No Quizá otro día Quizá... Quizá otra vez que lo jueguen Y ahora les dejamos con el tiempo Con Laura Brasero Vale, eh... Esto es un guiño a un... Eh... Sí, a un presentador A un meteorólogo Que aparece en televisión Eh... Que es Roberto Brasero Eh... Aquí, pues, es Laura Brasero No, digo yo que es guiño eso Esta semana vendrá marcada por una subida drástica de temperaturas en toda la península Aunque el norte seguirá nublado como siempre Se espera una primavera anormalmente calida Por cierto, es Pokémon Iberia También creo que pasamos por Portugal Y por Andorra ¡Jo! Nunca habíamos tenido temperaturas arretas en esta época del año Desde que se tienen registros Muchos turistas ya estaban aprovechando el puente para irse de vacaciones Las playas se han llenado Y es que parece que este año el verano se ha adelantado, Matías Matías Prats No olviden beber agua abundante y tomar el sol como de la acción Y ahora les dejamos con nuestro superestreno Romance Mortal No se lo pierdan No entiendo ese guiño Bueno El norte de verdad está en la mierda por los virus Pero qué pereza formatearlo A ver, la tele, ¿qué? La tele ni nada La papelera está llena de papel higiénico Ya Bueno, mira, podemos correr No podemos hacer nada con la cama Vamos para abajo Ah, por fin despiertas Hoy es el día en el que el profesor Félix te va a dar tu primer Pokémon Aprovecha bien esta oportunidad Me ha costado mucho convencerlo Me gusta esto de tener opciones, ¿eh? ¿Cómo las has convencido? Menos preguntas que ya es tarde Te he dejado un bocata de salchichón en la mochila para el camino También te he dejado algo de dinero en la cartera Pero procura no bastártelo en esas plantas que está cultivando el profesor Cuidado Va, no te entretengas Claro, el profesor A el profesor le gustan las plantas Le gustan las plantas Bueno, como veis, iniciamos en Albacete España Eh... El lugar de donde proviene Madre sin esta Calice para todos ¿Por qué Calice para todos? Eh... Claro, los de Latam No sabrán Eh... Calice es una marca de helados, creo Y... Eh... En esta tenía un anuncio con Calice Calice para todos Y... Y era muy bebe eso Oye, ando un poco aburrido últimamente ¿Qué tal si vienes a retarme cuando tengas al menos una medalla de gimnasio? Vale Eh... Intentaré acordarme Casa de espectro Y ves que estamos en Albacete Albacete, Castilla-La Mancha Los molinos Qué lástima ver los molinos parados A ver si sopla el viento del levante A ver, a ver si sopla el viento del levante Por aquí parece que se sale del pueblo Hola Hombre, espectro Escuché que te habían echado del instituto Si te vendrá el Pokémon no te va bien Dame un toque y te meto de camarero en mi bar Ja, ja Vale Eh... La noto también esa Hola ¿Qué pasa, señor? Con la entrada del nuevo gobierno Han cambiado las leyes para ser entrenador Pokémon Ahora necesitas sacarte una licencia de entrenador en una academia Antes de poder desafiar a los líderes Que mariconada En mis tiempos a los entrenadores nos colgaban dos cojones como dos master balls Ja, ja, ja No, no, increíble No, no, no quería hablar otra vez Eh, bueno, da igual Eh... Los diálogos Creo que este juego es para disfrutarlo Para pararnos a hablar con todo el mundo Porque los diálogos no tienen desperdicio Pero vamos, son increíbles Hola Últimamente el negocio de navajas no va muy bien Las navajas de Albacete Muy típicas ¿Has visto la catarata del río Mundo? Dicen que se esconde un secreto detrás de ella No sé qué río es ese Si ese río está en España No lo conozco Eh... La catarata del río Mundo No sé Ya la veremos Miembro Baviota Vale Eh... Los equipos... Villanos, digamos Son los partidos políticos de España Y el miembro Baviota es el Partido Popular Hola joven Espero que estéis disfrutando De la maravillosa gestión Del equipo gaviota en Albacete ¿Equipo gaviota? Sí, somos una organización Que busca la prosperidad de toda Iberia Las empresas no suelen enviar sobres Con... Sugerencias para mejorar la región Ya Si te interesa unirte Tenemos pagos en vez de sobra Quiero decir Tenemos Pokémon de sobra Ya, ya, ya Tío, en serio ¿Voy a estar dándole más de una vez A todos los diálogos? Por favor, no Vale ¿Vas a elegir a tu primer Pokémon? ¿Sabes que elegir a tipo planta ese parquelas? ¿Vas a elegir a tu primer Pokémon? ¿Sabes que elegir a tipo planta ese parquelas? ¿Verdad? Eh... No soy yo nunca De los que eligen el tipo planta Es esta aquí Este chico lleva ya tres días aquí Aquí han estado... Aquí han estado de fiesta Aquí han estado de fiesta Aquí han estado de fiesta De botellón Y han montado una buena Vale, esta es la ruta toledona Y por aquí No podemos ir Eh... Desde este lado Tendremos que ir desde el otro En algún punto de la historia Hola, señora En mis tiempos solo teníamos 150 Pokémon Aunque también había algún rojo Diciendo que en realidad había 151 Pero ya se encargaba el caudillo De fusilarlo Aquí van duros, eh Aquí van duros El caudillo Don Francisco Franco Casa de Sofía Eh... Señora, ¿te quitas? Casa de Sofía Sofía es la... Es la rival A Sofía La han estado del mercadillo Donde trabajaba Le he pedido al profesor Félix Que le haga algo para motivarla Vale ¿Eso será el padre? Nuestra hija no es de tener muchos amigos Menos mal que estás tú, Espectro El padre Un poco mayor El padre Sofía tiene un... Sí, sí Tiene un gocita Hola ¿Es que no sabes llamar, Espectro? ¿Eres un normal? Joder Que le haga tan poco, hija ¿Qué pasa? Hoy no me pillas de buen humor No me molestes Ahí te quedas Ahí te quedas Después habrá que venir a por ella Para la entrega de iniciales Aquí hay un buzón No dice nada el buzón No dice nada, pues... Hola Mi María últimamente pasa más tiempo en el laboratorio que en casa Ah, la mujer del profesor Félix Y el hijo, supongo Oye, Espectro Hoy tengo variedad nueva recién sacada Del huerto de mi padre ¿Te hace? El huerto del profesor, ¿eh? Bueno, el huerto que lo vemos aquí El huerto, ¿eh? Que el huerto está a la vista de todo el mundo A ver, con esta creo que no he hablado Hola Estaba programada para decir algo gracioso Pero la gente se ha ofendido Probaré con un chiste más tradicional ¿Te sabes el de dos hombres llamados? No Y yo tampoco ¿No? Yo tampoco El profesor Félix no solo es un gran investigador También dedica su tiempo libre a cuidar de su huerto privado Dice que es un gran amante de las plantas Yo es que no he conocido al personaje este, a Félix Yo no sé si Félix en la vida real también Existía el rumor, ¿no? De que consumía estupefacientes Pero aquí, aquí va a tope El profesor es un hombre muy ocupado Todos los días a las 7 de la tarde Se encierra en su estudio para disfrutar de los productos de su huerto A veces incluso sale con los ojos rojos Probablemente de la emoción y gozo que le produce disfrutar de sus plantas No, 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 es increíble esto Usamos esta máquina para curar a los Pokémon Veo que tiene toda falta Eh, ya, claro No tengo Pokémon todavía Profesor, cuéntame, ¿qué vas? Ah, espectra eres tú Tu madre me avisó de que vendrías hoy Muy buena mujer, por cierto Tu padre fue un capullo al abandonarla Uy, quizá no debería haber sacado ese tema Todavía tienes ese trauma de la reciente Bueno, Leo, te he sacado 3 Pokémon para que elijas Siempre, nunca hay padre En los juegos de Pokémon nunca hay padre Nunca hay Bueno, sí Bueno, sí, sí, sí En Joensi hay En Joensi hay Eh, tu padre es el líder del quinto gimnasio En Ciudad Petalia Bueno Los tenía en el cajón de vestido muertos de lasco Así que por qué no dárselos a los dos chavales que quedáis en el pueblo Vale, elije que no tengo todo el día Vale, bueno, aquí están los 3 Pokémon, chicos Eh, que como veis son Eh, Fake Mons Son Pokémon que no son oficiales Eh Son solo los iniciales El resto del Pokémon del juego Si son Eh Los Pokémon que conocemos toda la vida Y formas regionales De esos mismos Pokémon Os voy a enseñar a los 3 mejores mujeres de fuego, ¿vale? Ya os aviso Esto es como un caballo, ¿no? Es como un caballo de tipo planta Esto es No sé muy bien lo que es esto No sé muy bien lo que es esto Como un Como una gamba Es como una gamba No, la ves de piel, la ves azul, pero Quiere así como un toque de gamba, a lo mejor Eh, no lo sé Y Este perro de fuego Eh Sí, es como un perrillo No, es un perrillo de juego Lugnis Que va a ser nuestro inicial Eh, no, no quiero darle emotes No voy a ponerle emotes a los Pokémon Y en principio Por aquí aparecerá abajo En el equipo Pokémon Aparecerá este Este Pokémon Si yo estoy activo Y Y hago bien las cosas Bueno, no es el sueno de la elección Por cierto, me acaba de enviar un WhatsApp La madre de esa chica tan rara Sofía Ya sabes, su madre y la tuya Son amigas de la infancia, ¿no? Al parecer han echado a Sofía Del mercadillo donde trabajaba Y quieren que le dé otro Pokémon ¿Por qué no la vas a buscar a su casa Y la traes al laboratorio? Vamos Vamos a ir a buscarla Bueno Eh, Lugnis este Bueno, veis que Falla un poco lo de Bueno, el Pokémon te sigue Como se dice Eh, falla Falla a veces Pero bueno Tampoco es algo que vamos a tener Muy en cuenta, ¿no? Y No sé ¿Qué naturaleza tiene? Naturaleza ingenua ¿Te parece lo que hace la naturaleza? Eh Sí Bueno en velocidad Malo en defensa especial No sé si le va a servir Habilidad tiene mar llamas Como todos los iniciales De tipo fuego Y Eh Las estrellas esas son Lo bueno que Que tiene de De IVs Eh Tiene buenos IVs En ataque especial Y en defensa especial Bien Bueno, bien no Porque defensa especial La tiene mala por Por naturaleza Pero bueno, da igual Ya bueno Ya está Eh, todavía no tengo ningún ataque de tipo fuego Entiendo que Eh Aprenderá Eh Señora Quita Señora Aguanta que De tipo fuego Aprenderá a nivel 6 o 7 Que también por ahí Vale Vamos a subir Hola Es que no sabes llamar Espectro Es lo mismo de antes El profesor Félix me llama No me gusta ese hombre Por la noche me vigila Por la ventana Con unos prismáticos El humor de este juego Es Es duro Es duro A mí me encanta A mí es un humor Que me encanta Pero los ofendiditos Bueno, los ofendiditos Ya sabemos cómo son Dice que es por mi seguridad Pero no sé yo De todos modos ya tengo un Pokémon ¿Estáis ciegos? No necesito que venga nadie a darme uno Pues es verdad Tiro un gocita En fin Imagino que mis padres no pararan de darme la vara Hasta que vaya Nos vemos allí supongo Nos vemos allí supongo Vámonos para allá Vámonos de vuelta Al laboratorio del profesor Félix Y O los camiones aquí de la vida Coge el inicial fuerte contra el mío Va a coger el de agua Bien, ya estoy aquí He dedicado mi vida a estudiar a los curiosos Pokémon de esta región Pero ahora me hago viejo y prefiero dedicar el poco tiempo que me queda al cuidado de las plantas En lugar de estar dando tumbo por ahí Por eso he querido convocar a los jóvenes del pueblo Para que me ayudaran en mis investigaciones Bueno, solo os habéis acudido a mi llamada Sí, hay otro por ahí revoleado en el botellón El resto están sacándose sus carreras y haciendo algo con su vida Antes de continuar, Sofía ¿Podrías por favor pasarme unos aparatos que he dejado en ese cajón? Jojo Sí, lo hace para que se agache Sí, sí, sí Lo explico por si alguno es muy inocente y no la ha cogido No te sorprendas si encuentras revistas con mujeres ligeras de Roma Se las estoy guardando a un amigo Ya, ahora mismo Imagino que se trata de esto Apokedex Estas son las últimas Pokédex que me quedan El resto las tuve que empeñar para cubrir mi deuda con la mafia rule Digo, para seguir investigando los Pokémon Ya Veréis, hoy en día los jóvenes tenéis dos opciones para salir de la miseria O os hacéis youtubers O recorréis la región con vuestros Pokémon Como aquí en Albacete apenas llegan 3 megas a internet Creo que os saldrá más rentable los segundos Pero para eso creo que se necesita una licencia de entrenador Si os acercáis a la academia de El Palmeral Podréis haceros con una sin demasiadas dificultades Tengo que salir de Albacete para eso ¿No me lo puedo sacar haciendo un cursillo online? No, no, no Es que es esencial Tendrás que ir con tu Pokémon y combatir online No seas así, mujeros Vendrá bien viajar un poco Servirá para madurar y conoceros mejor Ya que estáis ¿Por qué no echáis un combate para probar los Pokémon queso de oro? ¿Que no hay más remedio? Uf, no he combatido mi vida Esto va a ser un desastre Vamos allá, primer combate Eh, vale Este combate si lo pierdo no cuenta De hecho, solo cuenta si pierdo un combate Que me hace Digamos que me hace volver al centro Pokémon, ¿vale? Hay combates que se pueden perder No sé en este juego Cuántos combates hay que se puedan perder Este seguro Este es un combate que se puede perder A ver, ¿qué movimiento uso ahora? Eh, no lo sé Vale Eh, como os he dicho Acogidos de agua Voy a tenerle un gruñido para bajar el ataque A ver ¿Cuánto me ha quitado? Destructor 3 PS Vamos a atacar Golpe crítico Madre mía, golpe crítico y le he quitado eso Vaya, vaya basura Ah, golpe crítico de él Vale, 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 vale Voy a perder, eh Eh Es bastante probable que pierda Le aguanto dos más Si no me hace crítico Pero es que yo no lo mato de Yo no lo mato de tres He perdido combate He perdido A no ser que le haga un crítico He perdido He perdido por el crítico que me ha hecho He perdido por el crítico que me ha hecho Eh... Bueno, es un combate que se puede perder ¿Veis? No está mal para unos novatos Este combate siempre viene bien ganarlo Porque ya te sube nivel 6 6 y pico Pero bueno Se puede perder Lo he perdido porque me ha metido un crítico Yo también he metido un crítico, eh Pero claro Eh... Su crítico me ha quitado el doble Cuando yo le había bajado el ataque Es que... Es... Es... Es el factor, ¿no? Bueno ¿Veis? Eh... Y de hecho creo que es que mi Pokémon parece ser que es un poco un atacante especial No físico Por eso tampoco ¿Veis? No está mal para los novatos Tenéis madera de entrenador Espero que consigáis grandes logros Recordad Debeis comenzar consiguiendo una licencia de entrenador en el Palmeral Os proporcionaré un mapa y algunos objetos iniciales Además podéis curar a vuestros Pokémon usando la máquina que hay a vuestra derecha Anda, tirad ya Que este viejo profesor tiene muchas cosas que hacer Vale Me da el mapa Vale Me da el mapa y... Creo que me daba unas Pokéballs Unas pociones Unos repelentes Eh... Vale Está curado Lugnix Y ahora Repelente Pociones Pokéballs Vale Y el mapa Vale El mapa es este Es el mapa de la península ibérica No de España Vale Pokémon Iberia De la península ibérica Eh... Como veis se puede llegar hasta Andorra Y en Portugal Bueno es verdad que está Principalmente en España Pero también pasa por Lisboa Vale También hay que ir a Lisboa en Portugal Y de hecho también pasa por Gibraltar Así que... Nada El mapa como veis es bastante grande Resaltan evidentemente dos ciudades Madrid y Barcelona Y bueno Pues... A disfrutarlo A disfrutar esto tío A disfrutar esto desde ya Eh... ¿Qué acabo de hacer? No lo sé He abierto el menú sin querer No quería abrir el menú Quería correr Vale Supongo que habrá que ir a visitar a la... A la madre Vayamos a visitar a la madre Es la mítica ¿no? Siempre hay que ir a visitar a la madre Hola Ya tienes a tu poco Genial Tu padre estaría orgulloso de ti Eso significa que te vas a casa Para recorrer toda la región Pues venga tira Que mamá está viendo Sálvame Pues nada chicos Está viendo el Sálvame Vámonos aquí Anda Vámonos aquí Eh... A la derecha Que es la única ruta A la que puedo ir En este momento ¿Dónde está el Palmeral? Está a la derecha Está al este Academia del Palmeral Vale Está justo aquí Vale Está justo ahí Pues ya está Vamos por allá Llevo tres Pokéballs Podría intentar atrapar Eh... Podría atrapar ya El primer Pokémon de ruta Vale Vamos a atrapar El primer Pokémon de ruta Chicos Primer Pokémon de ruta El Pokémon Iberio Vamos a ver quién es Un Marip Me gusta Yes Me gusta Me gusta Eh... Ni siquiera voy a bajarle la salud Porque está a nivel 2 Está a nivel 2 Te tienes que atrapar ¿Sabes? Marip Dale Me gusta Tipo eléctrico No es el típico Rattata ¿No? ¿En serio? Los salvajes Hay veces que no atacan Hay veces que no atacan Los salvajes Eh... Marip Atrapa C Dos Tres Vale Ahí está Marip Atrapado Que me ha hecho bastar Una Pokéball de más Eso no me gusta Eso no me gusta Eh... No, no queremos darle monte Vale, pues tenemos a Marip Tenemos a Marip Y tenemos a Lugnis Ok Puedo correcto Marip Naturaleza Eh... Buena en defensa física Mala en velocidad No creo que sea eso Muy bueno Y tiene electricidad estática Vale Ok Podría meter un repelente Yo creo que en esta primera ruta No hay ninguna forma regional Estos son Don Quijote y Sancho Panza Eh... Sí Don Quijote y Sancho Panza Aquí con los molinos en Castilla Mira vuestra parecer Que aquellos de allí No son gigantes Sino molinos ¿Qué voy a hacer con mi señor? Si apareciera un entrenador fuerte Podría disuadirle de su locura Vale Quizá aquí cuando tengamos Alguna que otra medalla Podemos venir aquí Enfrentar a Don Quijote Y que deje de hacer el jilipollas Oye chicos Primer entrenador, eh Vamos Vamos Tú no serás facha, ¿no? Mira, es que este juego es Este juego es tremendo, eh Me lo voy a pasar bien Me lo voy a pasar muy bien Pero Flotani quiere luchar Tiene un Lilipap al 3 Ok Eh... Vamos con Arañazo Cuidado que Lilipap Tiene bastante ataque Eh... Lilipap tiene bastante ataque Por favor, no quiero críticos Si te he vuelto a bajar el ataque No me vayas a meter un crítico Vale, ha pasado de quitarme 5 A quitarme... Eh... Está bien Ha rentado Ha rentado Vale, golpe crítico nuestro ahora Placaje Me metió el crítico en Lilipap de los huevos Lo mato, ¿no? Eh... Vale, vámonos a curar Vale, vámonos a curar Madre mía de la vida Madre mía, tío Eh... ¿Qué pasa con los críticos, tú? Eh... Me dejas huir, ¿no? Sí y menos mal Eh... Vale, vamos al laboratorio a curar Porque... Madre mía Venga, cúrame, anda Cúrame, cúrame Lo he puesto en velocidad aumentada Lo he puesto en velocidad aumentada Vale Eh... Voy a ponerme un repelente Voy a ponerme un repelente No me apetece que me molesten Vale Y... Lugni sigue... Sigue al 5, tío No ha subido ahí, ¿no? Vale, en cuanto venza... En cuanto venza uno más va a subir Pero... Pero tiene que subir Tiene que subir ese más Vale Vamos a continuar por esta ruta Eh... De momentos por abajo Quince algo Las estadísticas de los Pokémon débiles Han sido aumentadas De forma moderada En esta aventura No juzgues a un Caterpie Por su cubierta Eh... Vale, lo sabía Lo sabía Y bueno, pues habrá que tener en cuenta Todos los Pokémon que me salgan De todas formas Estamos en modo Nuzloc Así que... Iremos atrapando El primer Pokémon que salga En cada ruta Más A ver, no sé si ponen al Marip Es que el Marip está en 2, tío Si no lo pongo No va a subir Pero claro Es que ahora mismo Es complicado O sea, espectro Te vas el pueblo Entonces tendrá bien saber Que los Pokémon que en otras regiones Evolucionan por intercambio Y métodos raros En Iberia lo hacen por nivel Es que somos la polla Pues sí Pues sí Bueno, básicamente Eh... Básicamente eso, ¿no? Que... Que todos los Pokémon que Tienen métodos de evolución raros Lo hacen por nivel Eh... Por aquí arriba hay algún objeto O algo, quizás O es que por aquí sigue la ruta No, creo que por ahí sigue la ruta Eh... No No quiero usar otro repelente A ver Dale ahí Vale, me sale un Pokémon Vale Vamos a aprovecharlo Para subir de nivel aquí a A nuestro amigo Lufnix Y que aprenda Algo de tipo Ojo Creo que va a aprender asco Vale ¿Veis que los salvajes a veces no atacan, eh? Hay veces que no Hay veces que sí Depende de por dónde lo tengo Arañazo y fuera Sube el 6, ¿no? Vale, ok Eh... No aprendes ascoas No aprendes ascoas Ataque físico 12 Ataque especial 12 A ver Este señor está necesitando Está necesitando ascoas De forma Urgente 41 puntos experiencia necesito Vale No voy a... No voy a poner repelente Porque es que si nos encontramos ahora otro combate Me viene un Lilipop O hubiera alguna historia de estas Igual tenemos un problema Así que vamos a intentar Subir un poquito de nivel Mira, de hecho voy a aumentar la velocidad Vale, arañazo, arañazo Fuera ¿Cuánto da? 12 de experiencia Vale, creo que necesitamos Me vendió el combate sin querer Maravilloso ¿Tú que miras? ¿Cirky quieres un autógrafo? No, no quiero un autógrafo Quiero Subir de nivel a mi Lugnis Para que aprenda algo de tipo fuego Y no liarla Chony Yanira Tiene un center Nivel 3 A ver, tengo una poción Y... Lo mismo me toca gastarla, eh Golpe crítico Maravilloso eso Que no me haga crítico de vuelta No me he hecho crítico Pero madre mía lo que me ha quitado Otro arañazo al center Fuera Vale Dime que subes al 7 ya con esto No No, no ha subido Vale, tenemos al Marip Con Electricidad estática Al 4 el center Bueno Gruñido No me matas Vale, no me matas ¿De otro me matas? Sí, probablemente Vale, no se ha paralizado tampoco Eh... No me quería meter en este combate Vale, me ha quitado solo 3 Me ha quitado solo 3 PS No voy a gastar la poción todavía Le aguanto otro golpe Incluso con crítico le aguanto otro golpe Voy a hacerlo arañazo por cuanto lo quito Perdón Vale, me la he jugado al crítico No me he matado a un crítico Porque no lo he hecho Vamos a gastar una poción Hay que gastar una poción En un combate de mierda Nada más empezar el juego Eh... Yo no sé hasta qué nivel está esto balanceado Hasta qué punto está esto balanceado Que tenga que estar gastando pociones En ruta 1 No sé yo si esto está Del todo correcto Pero bueno, el Lugnish me va a subir de nivel Ahora sí, aprendeme a asco ya, ¿no? Gracias, ha tardado, amigo Marib no sube Pero bueno, da igual Por lo menos La verdad es que una vez salí en First Date Madre mía, First Date Eh... Vamos a ir a curar, ¿no? Vamos a ir a curar, evidentemente Ponte el turbo Eh... Me va a salir un poco de un salvaje Voy a vencerlo para... Para ir subiendo Porque... Voy a vencerlo para ir subiendo Porque veo que... Que de nivel van... Van bien, ¿eh? Van bien de nivel, ¿eh? Los entrenadores Van bastante bien de nivel, ¿eh? Va con una dificultad interesante esto, ¿eh? He tenido que venir dos veces a curar En la ruta 1 Eh... Que no se llama ruta 1, ¿no? La ruta manchega Todo lo que tuvieras Pero bueno, que... Sí, la primera ruta del juego Vamos por aquí abajo Voy a ir rápido Y... Voy a intentar vencer a estos Vale, mira Me lo cargo en dos golpes Nivel 4 me dará un poquito más de experiencia, ¿no? De hecho, el primer combate Porque los combates Eh... Los tengo por aquí anotados ¿Vale? Los combates importantes en cuanto a nivel Eh... Vale, el segundo combate contra Sofía Es al nivel 6 Eso... Eso... Ni de coña, ¿vale? Ni de coña Ni de coña porque... Bueno, ya habéis visto Si es que he tenido que combatir con Lugnis Y me ha subido de nivel hasta el 8 Vaya que... Los combates estos no los he forzado yo Sino que son combates que nos hemos ido Encontrando por aquí Que había que hacer Eh... Me tengo que enfrentar a este señor, ¿o qué? De caminos al norte Llegarás a Valencia Pero si eres un entrenador novato Te aconsejo que pongas rumbo al sur Ahí los gimnasios son más fáciles Las putas ciudades del sur Como siempre Bajando nuestra media de calidad en gimnasios Critica a Andalucía Al sur Está feo eso Aquí el objeto Un super repelente Ok Vale, algo a la derecha Jeje Un duelo de Kakuna y Metapod Vamos, Kakuna usa fortaleza Vamos, Metapod usa fortaleza Maravilloso Eh, por cierto ¿Estamos en nueva ruta? Espérate, espérate, espérate Sí, ¿no? A ver, voy a abrir por si acaso el mapa Estoy en nueva ruta Academia del Palmeral Sí, ¿no? A ver Ruta Manchega Academia del Palmeral Sí, sí Sí, sí Que nueva ruta Vale, pues Podemos intentar atrapar un poco Podemos, ¿no? Vamos Vamos Academia del Palmeral No me sale Ahí están tapando la ruta Por cierto No llevo repelente activo ¿Eh? Al poco por aquí Sí, sí, Pokémon Primero Pokémon de ruta Wismi Hostia, lo que sí Es que llevo solo una Pokémon ¿Eh? Cagada Hostia, sí, se quema Eh, vale No voy a atacarle Tiene insonorizar el Wismi Por claro Me hace alboroto, ¿eh? Hostia, lo que me ha quitado con el alboroto Vale No quiero atacarle Porque Con la quemadura Es que no quiero atacarle Porque con la quemadura voy a Es que se va a morir Tengo solo una Pokémon Qué cagada Eh, no se la voy a tirar todavía Voy a pasar un turno Sin atacarle Gruñido No lo ataco Sí me va a atacar el amigo Con el alboroto No me va a matar Pero sí me mata de otra Vale Voy a confiar Que un Wismur al 5 Quemado Es que de hecho O lo atrapo O lo atrapo O me mata 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 ¿Qué fail habría sido? ¿Os imagináis que se llega a salir y me mata? Bueno, se acaba aquí el hacer Tendría que haber empezado otra vez Vale No, no quiero darle mote al Wismur Que lo hemos atrapado, chicos Llevamos media horita Eh, mira Tenemos aquí el centro Pokémon Lo veremos mañana el centro Pokémon Curaremos ahí Y vamos a ver este primer episodio por aquí Espero que os haya gustado Pokémon Iberia Va a estar guapa la serie Espero A mí me va a gustar, seguro A mí me está gustando ya desde el inicio Espero que a vosotros también La tendréis en principio de forma diaria O ya veré cómo lo hago De hecho no sé ni cuándo voy a subirlo Pero bueno, la tendréis por aquí por el canal Y chicos Nos vemos Mañana con más Chao Chau 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 ¡Gracias!